Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo jugando en Linux.com. Mi nombre es Erjor y en esta ocasión os vuelvo a traer un vídeo sobre Helly Rain, perdón, ya que el otro día jugando me quedé con las ganas de seguir jugándolo un poquito. Si visteis el otro vídeo nos quedamos en un punto, ahora mismo no sé dónde nos quedamos, aparte de amarrados a una estación no especial. Vale, terminamos el... no, no. Ah, bueno, esto es el tutorial. Pero no terminó. Ya vamos a terminar el contrato anterior. Yo pensaba que teníamos que llegar a declarar la guerra a alguno. Bueno, deees, contra, ah, pues hemos fracasado. No, eh, no. Hmm, pues si que tengo mala memoria, eso que fue hace dos días. Bueno, de igual, eh, vamos a seguir. see, no. me gusta bastante. No he mirado, sigo sin, no sé si os acordáis, estuve mirando el tema del fast forward, o sea, que comenté en el vídeo anterior que no tenía mucho para qué ver el fast forward y demás. No he mirado nada, no he intentado aprender más fuera del juego, así que supongo que queremos aprenderlo juntos, o si no, pues seguiremos yendo antes de la vida. Vale. Un poco de transparencia y no le hubiera venido mal. Sí que lo que comentaba en el vídeo anterior, los menús son demasiado planos, supongo que no era lo importante en el juego, no lo es, pero sí que un poquitito de esos detallitos, yo entiendo que bueno, podemos coger nuestros contratos, porque creo que tenemos que ir al mismo, al mismo, no sé si llamarlo sistema o no, tal, es aquí, bueno, planeta o, pues no sé cómo llamarlo, pero entiendo que podemos, que podemos ir a los dos a la vez, vamos a por comida, ya que estamos aquí, trackeamos ésta, y que tenemos que hacer, vale, bueno, es comprar herramientas, 21 de herramientas, dos estaciones que están en el mismo sistema, y ya de paso, a ver si nos queda pasta, vale, porque está aquí, supongo que sí, 31 y 21, bueno, lo vamos a intentar, vamos a intentar encontrar, pero igual lo podemos comprar directamente en la que estamos, que no sé dónde estamos enganchados, la verdad, pero ya que estamos aquí, ah, igual estamos desenganchados, pues esto sigue sin responder a los controles, ah, hola, bueno, vamos a ver si podemos negociar aquí algo, no vamos a comprar, no le vamos a comprar, ah, estos son inputs, no outputs, no le podemos comprar tampoco, vale, bueno, pues nos vamos, muy bien, es bonito el juego, eh, yo tengo que reconocer que el juego, que el juego es muy bonito, me gusta por lo menos la estética que tiene, hay, por ejemplo, comenté en el vídeo anterior, que también estaba jugando al Nanoman Sky, sí, vale, eh, soy un poco hereje y tal, por, por utilizar rotón, es lo que hay, no me hechise a los leones, eh, y también es muy bonito, la verdad es que es otro juego que es muy bonito y está muy bien, que, son, no, no son similares, esto se acerca igual un poco más al, al concepto del Elite, del Elite Leia, de Jerus, es decir, comerciando, aunque sí que es cierto, por ejemplo, que es otro juego que me llama mucho y estuve bastante tentado de comprarlo en el último, en el, en uno de los bandes que ha hecho Haber Bande, que salía bastante bien de precio y a comienzos del año que viene, en enero, a comienzos del año que viene, vale, no, no sé exactamente la fecha, eh, yo tengo ruina aquí, no, sí, sí, vale, a comienzos del, del, del año que viene, eh, sale la expansión de, de, del Elite Leia de Jerus, donde ya podemos controlar a personajes en, en tierra, vale, o sea, vamos a estar todo el rato en la nave, ya nos podemos bajar de la, de la nave, yo estoy aquí, no, la verdad es que el, el tema de centrar el circulito de manera visual está muy bien, pero yo me fío más de los, de los números, vale, porque al final, no sé, todo esto mola y tal, pero los números no mienten y si cuadras los números, esto funciona, bueno, lo que decía del, del Elite Leia de Jerus, este juego también es muy bonito y que este, este juego se hace, se asemeja, perdón, más a, a la idea del, del Elite Leia de Jerus, yo igual, puedo intentar, intentar, intentar las cosas, mientras hago, a ver si soy capaz de hacer otras cosas, vale, Epe, que me cuero, con la sensibilidad de los sticks, igual debería jugar un poco con ella, porque, estoy intentando pillar el, el error angular, pero, no sé, Epe, no sé muy bien, como gestionar el tema del error, igual es demasiado y no va a enganchar, engancha con todo el error que habéis comentado en el vídeo anterior, y mientras los tres, haya tres parámetros correctos, y entiendo que los tres primeros, además esto, esto funciona, bueno, bueno, lo que decía del, del Elite Leia de Jerus, que va a tener, aquí lo he aterrizado, donde debía, vale, pues me he colado, vale, me he colado, como estaba en naranja, pero, claro, que es el que está, ya decía yo, que no podía estar tan cerca, vale, bueno, eso, que el Elite Leia de Jerus es otro juego que me, que me ha llamado bastante, que, la premisa, en los dos juegos, hasta donde estoy entendiendo, es muy similar, aquí, aquí se juega más con la suminuación, evidentemente, y el Elite Leia de Jerus es más, eh, no lo he jugado, eh, y este llevo lo que habéis visto en el vídeo anterior, y en este, así que, tampoco, si, si estoy acertando con lo que pienso yo, de este juego, eh, oye, esto de las inercias, está guay, son, muy similares, pero, diferentes, y el Elite Leia de Jerus, pues, eh, trata más de gestión comercial, y de establecer relaciones con otros jugadores, para, alianzas, y demás, aquí te lo montas, es single player, el otro día comenté que no sabía si teníamos de un multijugador, no, no lo tiene, ya he visto, en la descripción del juego, ya te dice, directamente, que es un single player, y, vamos a ir ganando, que si no, lo vamos a volver de nuevo, y, y es un juego que, pues eso, también me llama la atención, que casi me lo compro, con uno de los últimos bandas de Humble Valde, y que, me va a seguir llamando poderosamente la atención, cuando salga la siguiente expansión, y, y ya se pueda, se pueda salir a, de la, de la nave, y demás, pero bueno, por el momento, estamos en lo que estamos, es Helium Rain, que es muy bonito, como os decía, básicamente, empezó el, mi conversación por ahí. no, lo está encendiendo, a ver, porque... Osea me dice que el error rotado son 7 metros, pero yo el circulito lo veo super raro, entendería que tuviera que rotar, ah vale, es que me estaba engañando la perspectiva, vale, veis, hay una cosa que no entiendo, el dibujo del círculo es casi perfecto, es casi como el que aparece en el monitor del computer, esto se mueve solo, eh, porque... Y si hay un tema, y el error angular, osea para mi el dibujo es muy, muy, es que ese es el tema, el dibujo es muy similar, pero aquí algo está fallando y no estoy entendiendo que es, ahora sí, ahora sí, está activo, como es el sentido, por lo siempre, para mi el dibujo no me cuadra, pero parece que el juego es suficiente, a mi me vale, la verdad es que es, no sé si, no me acuerdo si lo llegué a comentar en el vídeo anterior, pero es, ojo, muy pensado, y no me acuerdo, no hace falta que me acuerde, no me acuerdo, no hace falta que me acuerde, no hace falta que me acuerde, no se porqué había asociado que el verde era el que podía comprar, vale, 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 lo que os quería comentar, el juego está muy orientado a controlarlo con teclado y ratón que vale que está muy bien pero a mí este tipo de juegos me pide un poco más controles como más reales que un gamepad no son los controles perfectos para un para un juego espacial y aquí debería tener mis pues mis pilares de la nave y mi joystick de verdad y demás pero es más real esto o más parecido si queréis que el canal con teclado y ratón y supongo que se podrán remapear más cosas y si no siempre hay herramientas para remapear pero que no venga de manera nativa entre los juegos pensado en que al día de hoy en pc mucha gente utiliza joystick o sea perdón joystick gamepads se me hace raro sin más sobre todo porque esto les limita y no sé si ha salido en consolas pero claro ya ahí sí que me obligaría a una adaptación muy bestia de los controles estará muy bien y estrenado y estrenando y estrenando Gracias. Gracias. Los controles, sí, se puede controlar con el Gamepad, y en mi confirmación como hoy, mi confesión de herejes acrílico, ahí se me ha olvidado lo que iba a decir, ah bueno sí que prefiero utilizar el teclado, perdón, el Gamepad antes de usar un teclado de ratón, vale, hoy me estoy cubriendo de gloria ante todos vosotros, vale, output, pues aquí lo gracioso va a ser entonces encontrar quién viende. Vale, porque lo que no sé, no he visto, ah vale, igual aquí, y aquí podemos ver que vende cada, ay que bien, vale, vale, genial. Bueno, si veis un output de fuel, me decís por qué, pasa que voy, a ver si aquí nadie vende gasolina, sé que hemos comprado en algún otro lado, no estoy seguro, creo que era un que, ah, up last while have it, all I need some three. Se no se, supongo lo que tenemos en ¿ordinado al meme. Ah, vale, el tradeo es, no tenemos nada, perdón, sin otroаний con un par que se oyeA, oye, valios, vale, guardemi, guardeli, 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 guardeli. Tenemos aquí, vale, hemos perdido el contrato del que tenemos, ah, lo cancelé, es verdad, es verdad, mira, ya me estoy centrando, no, sector, vale, vale, si te van a quitar los datos, si yo tenía que pegarme con estos, vale, vale, bueno, y esto son adhesivas, no, aquí estaciones, solamente son estas, vale, pues habrá que buscar alguna, algún otro, simplemente es porque no hemos estado y no sabemos lo que hay, o porque tenemos que viajar, para saber que hay, va a ser que hay que viajar primero, no, otra vez, pues este encontrará gasolina, mira, aquí, bueno, pues habrá que, ahora que viajar aquí, y es esta, no puedo hacer un target desde aquí, ya no me acuerdo quién era, vale, me vale, estos precios están hinchados, a ver si será, o al revés, Ya lo dije en el anterior, pero esto de que suenen los motores así, me parece que estoy haciendo... Perdón por detrás, pero a veces soy yo soplando, que también, que a veces soy yo soplando, pero... Es como muy... Es como muy curioso. A ver, que entiendo que físicamente tenga sentido, los motores están conectados a la nave y desde la nave oyes cosas, pero ahora voy a mochar por no saber frenar. Venga... Ahí... A ver si un día de estos... Os traigo también un vídeo de Endless Spice... Perdón, que es, como os comenté, es un juego en 2D que es básicamente esto, pero en 2D... Bueno, no sé si en ese puedes crear... Ahora no estoy seguro... No sé si se pueden crear... Flotas y estaciones espaciales y demás como en este... Bueno, se supone que sí, ya lo veremos... Me gustaría porque tiene... Es que... Ese rollito... Tírame la pinta... Oye... Sí, sí, que... Que visualmente parece fácil... O sea, cuando lo dices... Bueno, me voy a aceptar los dos... Pero... No voy a impunto que esto se le va... Y es lo que hacía... La precisión de los sticks es que toco muy poco... Y... Y si se supone que la nave del día está quieta... Y demás... No... No lo coge... ¿A qué distancia estaba? No me lo encuentro... Vale... Hemos dicho 52, ¿no? Si no se me se me da la cabeza... input no era output oye ya me está yendo la pared a ver pues input se puse me está yendo la cabeza output y fui a hacer apostate y no sé qué no está vale vamos a ver o o o tarjeteamos un sol para que sí no sé hay algo que no está teniendo la mente a ver si has auto-gastilla bueno le voy a dar un viaje que lo vamos a flipar pero bueno a 5 metros por segundo esto engancha o casca creo que me está jugando una mala pasada el la misión vale porque si ese muelle es el de destino donde tengo que vender pero yo quiero ir salvo que me tengo que buscar así y uno a uno cuál es no sé si me explico mi problema ahora mismo o sea yo pensaba que al el sol es este vale yo pensaba que al tener bueno a ver como no puedo hacer dos cosas a la vez voy a intentar amarrar atracar la marca no se sucede se sucede así no c no 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 vale Bueno, pensaba que al marcar como objetivo una estación, el resaltado naranja de donde puedes ir y con lo que puedes interactuar, quiero decir, era el que tocaba, pero no parece ser. No estoy entendiendo bien algo. Si me estoy perdiendo algo y os habéis dado cuenta, dejádmelo en los comentarios porque hay algo que se me está escapando. Y aquí queremos... 31, no, 52. O 60. No sé si me explico. Si os fijáis en la parte de arriba de la pantalla nos dicen en qué sector estamos, lo que hay y tal. Pone target in cosas, que es donde acabamos de amarrar. Y yo ahora mismo no me gusta. Estoy utilizando la rueda del ratón para marcar diversos objetivos y yo pensaba que al hacer así lo que se resaltaba en naranja era donde tenemos el target, no donde tenemos que ir. Salvo que el target sea simplemente para... para... lo voy a atacar, ¿vale? Pero bueno, entiendo que aunque ya haya marcado eso como el objetivo, lo que está resaltado en naranja es donde tenemos que hacer la entrega de combustible. Digo yo, tiene mucha pinta. Dele. 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 Amén. Amén. Ahora terminamos de hacer la entrega que tenemos pendiente y seguimos con el tutorial que es el tema de tecnología. Vale, que ahorrar pasta y que tenemos que consiguiendo diferentes puntos de experiencia, pues en este caso no se está diciendo de investigación. Ahora que vamos a hacer el tutorial de tecnología, pues ya veremos cómo va. Vamos a terminar este contrato. Pues efectivamente. Da igual lo que tengas. El target es enemigos. Pero no es... Y el naranja es el objetivo de la misión. Que tiene el tos entre el mundo y la verdad es que no sé cómo me despisto tanto. Molan las inercias. De verdad. Vale, cuando te chocas no, no. Pero molan las inercias. Vamos a jugar con ellos y mola el control. La sensibilidad de los sticks deja mucho, muchísimo que desear. Y por muy poco que le dé, pues se va mucho. Está muy bien, está guay. Vale. Pero normalmente no suelemos tener en los juegos, al final que utilizan físicas de un planeta. Normalmente las inercias no suelen ser tan marcadas. Vale. Vale. Y yo creo que... Podemos venderle todo. Aunque nos pidan solamente 21 de... Uy, suy, suy. Vale. Vamos a hacer un dinito. Que hay que ahorrar. Que ya nos dicen por ahí que hay que ahorrar. Vale. Vale. Cuál queremos hacer? Vale. Creo que lo más inteligente sería, como tenemos que ahorrar pasta, vale. Y el tema de la tecnología va de qué... Entiendo. tendremos que hacer algún acuerdo con alguna compañía supongo que de cara a poder conseguir los puntos de investigación que dicen por aquí también nos dan algo de dinero o podemos aprovechar los viajes para hacer compraventa de cosas raras si no pues siempre podemos coger uno de estos para hacer dinero pues con este por ejemplo creo que ya nos daba ¿cuánto era? 22 mil no creo que no llega este no hay dinero bueno pues sería cuestión de intentar buscar cosas de compraventa o simplemente pues mira con un contrato pues buscar quién vende qué quién lo quiere comprar y ya está bien de todos modos eso lo vamos a dejar para el siguiente vídeo vale porque por hoy creo que ya es más que suficiente y nada lo dicho yo creo que lo vamos a dejar aquí vale pues nada muchas gracias por por haber visto el vídeo si habéis llegado hasta aquí lo que os decimos siempre visitad jugandolinos.com ahí tenéis los diferentes enlaces a la comunidad vale a los a las diferentes maneras de poder contactar con la comunidad en la comunidad que tenemos en matrix el canal que tenemos en telegram y los de las diferentes redes sociales que también deberían estar en el en la descripción del vídeo los diferentes enlaces pues nada muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo chao